Dime que esto que haría si de repente pudiera mucho más que hacer Y si ser excelente lo que tuviera sería suceder aquí Todos los días serían vacaciones, la escuela como un parque de diversiones A la basura la tarea, todos tirarían sin lugar Buscarías lo mejor, buscarías paz y amor Reirías sin control, cantarías sin temor La profesora regañona, no te volvería a molestar Con ilusión, con la gran felicidad, con un hígado no te dividiría la cara Si empiezas a me preparo, vas a estar en tres tres Siempre hayas un reír y todo el mundo está allá Vuelta, corre, salta y el destino te ayuda Porque él sabe bien que esta felicidad Grita, pirica, la hambre, tengo la intensidad Vuelta, amar, que sentir lo que quiera, logrará Lo que actuará, que hasta lo hará